¿Qué pasa con el desfile militar? ¿Qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con los viajes? ¡No! ¿Qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con los viajes? Bueno y después de seguir vamos con el desfile militar de la embestrársela también que parte de cómo se va a desarrollar ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el desfile estudiantil, el 15 de septiembre del 2018. Nosotros estamos por la discoteca Cairo. El Centro Municipal de Ciudad Futura en Catancinco, en Mariona, en este centro educativo. Bueno, y estamos pidiendo todavía ir a Mariona, no hemos ido todavía a conocer ahí. Bueno, y es que hay algo peligroso también, va. No sé por qué ponen más grande la bandera de otros países, la de El Salvador no la ponen así. Vean la de Honduras, bien grande la de El Salvador. Solo en pequeñito dicen que la llevan. ¡Vamos! 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 El desfile del Podiantil, donde dirigimos nuestra industria militar, esperando que les hayamos ver los videos que hemos hecho en el 15 de septiembre. Todas las personas vienen todavía aquí al desfile. Bueno, aquí iban a empezar a cobrar el parqueo aquí en MetroCentro. ¡Vamos! 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 ¡Los vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a ir al saltador del mundo! Vamos al saltador del mundo, donde está que iba a salir de aquí, de militar. Gracias por ver el video.